100 Palabras de Luis Octavio Pineda El Fiscal del Ministerio Público solicitó ya ante el juez de control la audiencia para la modificación de la medida cautelar, por lo que esta fue efectiva, lo cual el médico Gerardo Vicente N. dejó ya la cárcel para llevar su proceso en libertad. Un tema que llamó mucho la atención a nivel nacional e internacional por la presión social, tanto de familiares, amigos, compañeros, médicos y también derechos humanos. Insistimos que se debe hacer una minuciosa investigación al interior del Istech. Nadie imaginaba la estela de corrupción sobre los privilegios VIP que ahí se otorgaban y el principal responsable es el director del Istech, Alberto Kundapí Núñez, quien en un principio, como Poncio Pilato, se lavó las manos y quien debe responder es él en primera instancia.